Ya sé que parece que no sé nada Ya sé que hace tiempo que no escribo cartas Como una rama que no sabe si cortarla Por si está dañada o está cansada Ya sé que si me miras fijo parezco perdida Y si no pregunta, y si no pregunta Estoy en el mejor momento de mi vida Para mal o bien, para mal o bien Ya me acostumbré A dormirme en el centro Y este frío ya no duele Porque no viene de adentro Y es que elegí Rasgarme cantándote Y esto es lo que me mantiene Esto es lo que me mantiene De momento Para mal o bien Para mal o bien Cuando no haya tormentas ni calma Ni estampidas ni una balsa Ni amantes ni te quiero Ni borracheras con resaca Ni un debo y no puedo Ni robarse toallas y tazas Que no esté de puntilla en tus picos No quiere decir Que no se me salten las lágrimas Ya me acostumbré A dormirme en el centro Y este frío ya no duele Porque no viene de adentro Y es que elegí Rasgarme cantándote Y esto es lo que me mantiene Esto es lo que me mantiene De momento Como un niño que no sabe Por qué llora Pero sabe que está vivo Y te emociona Como un domingo que despiertas Sin mirar la hora Y que te llame justo Cuando piensas en esa persona En esa persona Guitarra 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 Como un niño que no sabe Por qué llora Pero sabes que está vivo y te emociona Como un domingo que despiertas sin mirar la hora